Hola. Chao. Pero, ¿por qué no podemos conversar un rato? ¿Para qué? Para... para conocernos más. Yo no quiero conocerte más. Con lo que veo me basta y me sobra. Escucha, escucha. ¿Por qué no me das una oportunidad? Porque... Yo te puedo demostrar que todo lo que tú crees de mí es falso. ¿Eso quiere decir que no eres tonto, aburrido y mofletudo? ¿Has estado hablando con Fernanda últimamente? Mira, escúchame. Yo soy terco. Y todo lo que me propongo lo consigo. ¿Entiendes? Ya. Eh... Escucha, Shirley González Pachas. Yo te voy a conquistar, ¿entiendes? Yo te voy a conquistar. ¿Qué has dicho, ah? ¿Qué has dicho, pollo gordo? Dice que le va a conquistar a la Shirley. ¡Jamás! Mi Shirley solo puede estar con un chico como Nicolás de las Casas. Meterate a la Vision o el scaled Entscheid o el Hazón en internet. ¡Aut river every día! ¡Suscríbete al canal! Gracias.